Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, soy Cramelo y estamos en un videito más En este caso, antes de empezar, quería decir que, bueno, que el otro día me hizo mucha ilusión, ¿vale? Porque hice un vídeo con esta sudadera, o con esta, sí, bueno, con esta sudadera Y un suscriptor la reconoció y dice Solo los más antiguos recordaréis esa sudadera como la primera con la que se lista en el primer vídeo de R6 Y dije, hostias, o sea, era algo tan especial Y digo, hostias, es que no me acordaba, o sea, era mi primera sudadera, tío No sé, todavía me sigue quedando bien Bueno, ahora me queda más apretadilla, la verdad Tirando a chiquitilla, pero bueno, la verdad es que me sigue gustando bastante Aunque ya queda chiquitilla, pero bueno, así para quitar el frío y todo eso Pues la verdad es que está bastante bien Y nada, que me hizo muchísima ilusión, sinceramente Que me dije, bueno, que me dijera ese suscriptor Hostin, es la primera sudadera con la que grabaste Digo, hostia, pues tienes razón, tío ¿Hace cuánto? ¿Hace tres años y algo? ¿Cuatro años? No lo sé Madre mía, cómo pasa el tiempo volando Por cierto, seguidme en Instagram, caramelo y grégate Porque quiero hacer el reto este de 100 preguntas en 5 minutos Porque, no sé, me parece algo bastante guay Y creo que, no sé, como hablo tan rápido Puedo hacer 200 si quiero en 2 minutos ¿Vale? Así que nada, decidme en la historia que voy a subir Justo cuando estéis viendo este vídeo por Instagram Decidme alguna preguntita ¿Vale? La responderé en ese, bueno, 100 preguntas en 5 minutos Por cierto, no me hagáis preguntas de R6 ¿Vale? Ya sabéis que a mí me gusta jugar de todo ¿Vale? Y otra cosa, ya me ha pasado más de una vez Y últimamente, que literalmente no hago un directo de R6 Juego a cualquier otro juego Ya me dicen, ¿Ya te has cansado de R6? ¿Ya has dejado de R6? En plan, tío, tía En plan, me gusta jugar todos los juegos De hecho, tengo un canal secundario Donde tengo bastante contenido, muy diferentes En plan, hostias Tienes R6 literalmente todos los días Casi siempre tienes 1 o 2 vídeos diarios mínimo ¿Vale? Así que por favor Si me vais a hacer preguntitas que no sean de R6 Porque no las contestaré ¿Vale? Me parece un poco absurdo Que si son 100 preguntas para conocerme a mí Me hagáis preguntas sobre un juego La verdad es en plan Una, vale Pero que sean todas las preguntas así Pues no, la verdad Lo he dicho Os voy a quedar ahora mismo con este videíto Y nada, que estoy últimamente Que no cago con las historias de Instagram Por eso os decía el tema de Instagram La verdad Porque estoy últimamente con las historias ahí Que no sé, no sé ni cómo hacer las historias Ni cómo grabarlas Porque siempre me pongo en plan Como si tuviera un complejo de empleador romano Pero bueno, lo he dicho Tendréis mi Instagram por aquí abajo ¿Vale? Caramelo Y Dejadme una preguntita en la historia Que os vaya a poner Y nada, en este vídeo encontraréis un vídeo que tengo muy mala suerte O sea, no puede ser normal En serio, no puede ser normal Vais a ver que todo lo que pasa es súper random Luego hay un muchacho Bueno, un equipo de dos en nuestro equipo en sí Que son, no sé Son lo más random que he visto nunca Hacen cosas sin sentido Les sale Pablo y yo estábamos desesperados En fin Espero que os guste muchísimo Un ratito de 2000 likes Para más videos como estos Y ahora sí que sí Os dejo nuevamente con la intro Un placer Y hasta ahora Bienvenidos chavales Soy Caramelo Y estamos en Rainbow Six Y estamos con el grande de Pablo Con el crack ¿Qué pasa? Crack, firafigura ¿Cómo estamos? Pues ahí vamos, tío No es Menos ronditos me acabo de hacer, eh Caramelo Pues sí Pero como no he podido grabarla Por eso vamos 1-0 ¿Vale? Me he cargado un tío Me he matado Hemos ganado la ronda gracias a Pablete Y obviamente gracias a esa baja que he hecho yo Es broma ¿Vale? No ha servido de nada Pero bueno Pero nada Que el OBS me había craseado Y no me funcionaba Y he intentado Literal Estaba con la pantalla en blanco del OBS Me he ido al administrador de tarea Pablo, o sea Lo he quitado de administrador de tarea No estaba ahí puesto ya Pero seguía ahí Joder Y luego ya en mitad de la partida Claro, en mitad de la partida Ya, bueno Yo que sé Caramelo Yo que sé No, pero bueno Total, luego a mitad de las rondas Bueno, a mitad Cuando yo estaba muerto Se me había quitado Y digo, venga Pues ahora sí que sí Mi gente Vamos allá Vale Vale, estaban abajo antes, ¿verdad? Sí Vuelven a hacerlo Voy a dejar un drone en armadilla Y así ya Te digo Vale, Valkiria En garaje En taller Vale Nice Vale, creo que la Valkiria 1-2 O va a hacer Spawn Kill Por taller O voy a poner cámara ahí ¿Sabes? No, o sea Todavía sigue en taller, ¿eh? Sí Sí Pues Taller que de garaje, ¿verdad? Sí, sí Sí, de garaje Vale Pues yo lo voy a cortar directamente por el principal Vale, no Está en miting ahora Ha ido para el principal ¿Quién es tú, Ivana, verdad? Sí Vale, está en Armería arriba Ahí va, aquí en Armería Vale, pues tengo drone Tengo drone, te digo Vale, escúchame Si la hace vuelva te la llevas, ¿eh? Lo tienes en la esquina izquierda, caramelo En la esquina Justo cuando Escucha A ver si me la puedo llevar Aquí justo a la mato Ojo, que puede haber Spawn con esto, ¿eh? Vamos a ver si me la puedo llevar Atemos arriba a la ventrilla Uy, se está mirando el móvil Ahí está, ¿verdad? Sí Bueno, van todos a pareja Se está mirando el móvil Tío, bueno, se rompe esto Vale, ahora Se ha ido, se ha ido Vale, me voy yo para... ¿Ha ido? Vale, ¿ese quién es? Me tenemos una cocina, ¿vale? Vale, pues drone o drone Tranquilidad Y te digo No quiero posicionar Porque estoy con Ivana Y no quiero... Vale, me he detestado No sé por qué L de momento nadie Ah, coño, esta cámara joven Estoy imbécil Cocina Cocina De momento nadie Vale, hay que entrar para... Para quitar ese cajito, ¿eh? Porque va a ser complicado ¿Dónde está el pavo, tío? Se habrá ido Un baño en ducha pequeña, ¿verdad? Y behind your glass Is on bathroom Is on bathroom Is on bathroom We have you Glass Nice Buena, buena, buena Vale, me voy a muerto Vale, meeting tampoco nadie Vale, voy a poner una clamor en meeting Vale Pago yo un dronecito ahí Y se puede cero Vale, ¿me puedo entrar en el punto? Eh... Dame un segundito Uy, ¿se un might, tío? What the fuck? Vale, un segundito Voy con punto O sea, voy con drone, vaya No, es que está todo inhibido, tío Vale, tienen los mighters igual que antes colocados, ¿vale? Vale, me han roto el dronecito Vale Creo que tengo al lesión Vale Creo que tengo al lesión pegado, tío Esto va a ser muy pegado Vamos por tercera Vale Abre a hatch Abro ambas, vale Sí, sí No tiene drone, ¿verdad? No, me la ha roto Vale, se han cargado el compi con el sedas Vale, voy para él Recupero el sedas y voy con vosotros, ¿vale? Bueno Estamos dentro Qué bueno, madre mía Me has poseído Bueno, bueno Lo he dicho, no quería ser No, han matado al sedas Ha muerto en mitad de las caderas, tío Ah, bueno Pero bueno, ahí voy un poquito por tercera Nice, buena Nah, eso, no quería ser agresivo Es que Ivana, tampoco puedes hacer eso En plan, no es el rol que yo utilizo para Por ejemplo, tú en este caso estabas droneando Digo, ya, sí, meeting está tal Pero tampoco puedo meter presión hasta meeting, ¿sabes? Sí, sí Pues sí, buena rondita No juega bien, ya, que le ha sabido utilizar la habilidad Sí, sí, sí Lo más importante es eso Si te coges un operador no vale con que sepas utilizar el arma, ¿sabes? Sobre todo vale la utilidad que tenga ese personaje y la habilidad No, lo utilicé bien porque, por ejemplo, estaba en baños Y el Glace estaba en Jackal O sea, el Glace estaba en Jackal Glace estaba en Z, ¿vale? Mirando para principal Y justo estaba detrás suya, ¿sabes? El enemigo Sí, sí Nah, pero lo ha hecho muy bien el Jackal Glace estaba en Jackal How? Yo ser Jugador Jugador yo ser Sí, han cambiado Vale, tienen lesión, tiran a blancas, uno Vale, me van a tener otra vez Caiz Pues puedes ir desde Príncipe y quitar el Caiz desde abajo Con Nico Si quieres, te voy cortando principal Es que si es esto, mi gente, que si, igual podía haber pusheado agresivo y tal, pero igual me matan y ya no se pueden hacer nada, ¿sabes? Con Ibanita, pero no. Llegué en Tower. Little Tower. Estaba en torre pequeña, ¿vale? Llegué. Little Tower. Voy a romper el... A ver, te digo. De momento, me tomamos a un listo lo más seguro es que lo tenemos en la Almería. En aula no tenemos a nadie, escalera abajo de la Almería tampoco. Vale, vale. Tiene en la, ¿vale? Vale, te cubro, Miting. Fuera. Ya está. ¿Roto? Vale. Vamos a parar eso, vamos a parar eso de una. Sí, sí, sí. Vale, el capitán ha tirado todos los fuegos y todo, ¿eh? Pero el capitán sale ahí un poco la bola. ¿Tiene drone? No, tengo... Bueno, lo que tú quieras. Droneo, yo si quiero. Aguanta, aguanta. Droneo. Vale, armario limpio. Ahí el hambre, ¿vale? Él en puerta, ¿vale? Estamos salvando y te empastillo, ¿vale? Vale. Él en la Almería. Vale. Él en la Almería. ¿Ese quién era? No lo sé. Tienes que volver a romper los boletos desde abajo, ¿vale? Espérate, tengo a la Almería aquí. Echa la Almería en pasillo. Yo voy a quedar que te piqué. Muerto. ¿Vas, Neti? ¿Voy? Ok. ¿Fuera? Vale, tengo que ir conmigo en puerta, ¿vale? En pasillo de dormitorio. Vale, está bien. Vale, cúbreme. Vale. Sí, yo para eso. No quiero pushear, quiero hacerlo tranquilamente. No hay pisa. Aquí tienes que ir a un empachillo, ¿verdad? Sí. Vale, ojito, abro, ¿vale? Vale, me he tocado, maestro. En blanca, ¿vale? Vale, muerto. Bueno, tengo un niño. Vale, mueble, mueble, caramelo. En el spot. Vale. Se ha metido a niño, se ha metido a niño. Uno en kid y uno en white. Oh, lo he matado. ¿Las en white? ¿Te lo has llevado? Vale, bueno. Sí, sí. Las en white. You're right. It's on stairs. Qué pena, tío. You're right, ok? On stairs, on stairs. Capi, white. You're right. No, chiquillo, mira encima. Es clear, algo. Sí, es clear. No, no, no. It's on your right. Yeah. Esta F esta. Sí. A ver, espérate. No corras. No corras. Oh, Dios mío. Madre mía. Lo huevo de corbata. What the fuck. Madre de Dios. Madre de Dios. Escúchame. What the fuck, tío. Dios. O sea, eso de encima. Corred por ahí. Cámara lenta. Digo, no puede ser, no, hombre, no. Escúchame. No sé cómo. ¿Era el maestro, tío, no? No, era el lesión el que quedaba. Pues, yo no sé cómo no la ha visto, ¿eh? Yéndose para la ventana. Yo creo que ni le habrá, ni le habría disparado el leso. Pero, no, no, no. No creo que la ha visto. Creo que tampoco, ¿eh? ¿Qué es eso, tío? Porque yo creo que estaba mirando para niños, tú. No sé, tío. Yo creo que ha tenido el timing de justo plantar y justo entrar el otro niño, tú. Creo, ¿eh? No lo sé. Madre mía. Oye, te va. Me voy a quedar ya haciendo bandit trick en esto. Hostia, esto que dices... Madre mía, ni respires porque te huele. O sea, o te escucha. Madre de lo mismo, ¿eh? Me he quedado yo con un... Por menos de un segundo, ¿eh? Yo te digo que... Sí, sí, sí. Unas milésimas, milésimas. Lo habrá tenido que ver. Yo no me lo creo que no lo haya visto. Es que, vamos, se escuchaba a Lesion como estaba o en blanca o yendo para niños, ¿sabes? O no sé. Yo creo que, ¿sabes qué ha pasado? El tío ha ido corriendo para blancas y justo en ese momento otro ha empezado a correr. Es que si no, si te das cuenta, Lesion miraba... Estaba de espaldas cuando lo ha matado a Capitán. O sea, estaba mirando para niños. Sí, claro, claro. Yo creo que eso. Justo ha hecho como ese amago y luego digo, madre mía. No sé. Vamos. Ha pasado algo rato, tío. No sé. Si se le ha escuchado a los alambres como si iba para afuera, tío. ¿Qué haces mirando a niños a blancas? No sé. Ya, tío. No lo sé. Pero bueno, de todas maneras, que también ha dado el compismo a la info. O sea, el tío decía que estaba en Master. Y digo, ¿no? Es que el de Master lo he matado yo. Era Rook, estaba muerto. No hemos matado a la vez. Por eso en ese caso, por ejemplo, si no tienes una info clara, no la digas. Porque puedes confundir al tío. Porque el tío seguramente se ha fiado más del guiri que de mí. Y de hecho ha sido así, ¿no? También ha dado todo el rato para... Para niños, para Master, como... Bueno, realmente no. Realmente el tío ha dicho Master, ¿no? O ha dicho niños. Master Bedro no ha dicho. Ah. Master Bedro es niños. Eso es oso. Esto es oso. Es que esto es Master. Y niños... Claro, y Master... Ah, pues bueno. Y Bedro es lo contrario. Por eso digo, en plan, no sé. Ha dado una info súper contradictoria. Como si digo, principal torre, ¿sabes? En plan, ¿cómo? No sé. Ya. Tú no puedes salir, ¿verdad? Te he puesto cuatro. No, no, no. Hostia, que me digo al... Tú eres Andy, ¿no? Vale. Sí, está por aquí, no te preocupes. Abro aquí. Vale. Vale. También voy a quedar yo en plan cas. Madre mía, tú los huevos de corbata. Vale, ni piqué. Esperemos que tienen un humito. Así lo hacemos easy peasy. Esto de que son las dos armas casi iguales. La MPX y la SMG, tío. No me gusta nada. Me tengo que poner a cambiarlas y mirar el nombre abajo, ¿vale? En plan... No te ha pasado alguna vez que has cogido a Warden, que has disparado con la secundaria como si fuera principal y si te ha ido a Cuenca. ¿Warden sandwich o Madrid? Soy yo, ¿vale? Escuchemos un poquito por aquí. Ah, mira, el cámara es tío. Vale, tenemos a... Vale, tenemos a Cali inventando a doble. Vamos, en tu main no hay nadie. Tenemos a... Tenemos a... A montaña, ¿no? Vale. Vale. ¡Hodre mía! ¿No te han volado los sesos? ¿Qué haces ahí colgado, tío? Colgado boca arriba. El ferma, ¿eh? Que no soy. Ok. Vaya bueno. La cabera, ¿qué ha pasado? Me ha vendido la cabera. Lo que haces es temblancas, tío. Ya, ya acabo de verlo ahora. Dios, colgado. Qué vendida, madre mía. Vale, acabo de ver un pavito ahí. Dios santo, tío. Voy a apoyarle ese pila, tío. No, el caso es que se ha quedado aquí ahora cabera, ¿eh? Es más, el making está últimamente. Venga, vamos. Ahí, el mute. Pero, hijo, piquea. ¿A qué te llevas a todos? A ver, si tuviera el mismo puto C4. Vale, no puedo piquear más a la izquierda porque me vende fuera, tío. Se han ido todos, tío. ¡Guau! ¡Qué poca sangre! Voy a esperar a que me entre el pavo, ¿eh? Es que, es que, es que son muy pushy, tío. Estáis al montaña del tema, ¿eh? No. Mira, todavía sigue en la puerta, colgado. ¡Joder, hermano! Mira la cabina, tío, que le ha pasado el montaña. Ya. 15 segundos y te va a seguir el tío allí, tío. No, claro, ahora F. Nada, el dos cae a tu bola. Sí, ahora va. Madre de Dios. Lo otro que ganaremos, seguramente. Ah, pues, no, menos mal. Nada. Nada, esto está F. No sé. A ver. Descontrol del equipo. La gente no sabe utilizar los personajes. Una cabina que se pone a cubrir la posición, rota para puntos, se quede medir en puntos, luego vende otra. Sí, ya, bueno. Nada, tiene una a su izquierda. Mira, se va a comer la crema, el que flipa, míralo. Amigo. Nada, está muerta, está muerta. No te preocupes. Espérate que se lo hace. Madre mía. Va a morir. Corre, bro, corre. Uy, los alambresitos. ¡Pero, tío! ¡Dale! Que no, que no. Que hemos perdido... No, no, yo confío. Yo siempre he confiado. Ya, no hay tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo. Madre de Dios. Vamos, patito, vamos, vamos. Acaba con él. Ya, te lo llegas ahora, tío. Es que... Ya, eso te tendría que haber hecho mucho antes. Te voy a decir una cosa. Faltando, y además eran cinco segundos, no puedes seguir picando la zona de torres. En plan, tío, ya no ves nada ahí. O sea, si no has hecho... Mira yo ahí, que es el lado de mi tira del suelo. Si no has hecho nada... A ver, que sigue. Se ha llevado uno, pero en plan, tío. Vuelve a punto, que estás viendo a Cabeiras, ¿sabes? Actualmente estaba viendo a Cabeiras y como montaña se entraba a punto sin dificultades, ¿sabes? Y nada, me ha matado a mí con 20 segundos, 30 segundos. En plan, what the fuck, ha sido el tío ese ahí. Escúchame, me vas a poner... Júgate un punto, júgate con una mira o algo. Veamos con Guardian, a toque. Y yo... Vale, pues yo voy a quedarme en las escaleras aguantando el pixel todo. Aquí me puse. ¿Escalera? Uh, estoy por pillarme... El escopetas. Pillo una escopeta, así para abrir. Ah, tú tenías escopeta también. Claro. Bueno, dos escopetas, venga. Full escopetas. Pero sí, y luego diré el típico caramelo, pues lleva... Es el que va carrileando. Sí, bueno, a ver. Sí, me quedo yo a esperar a ver qué hace de todo el mundo. Y luego cuando ya está perdida la ronda me pongo a matar a la gente, pues... Y dirán, es que aquí las bajas, como habéis visto, no importan de nada. O sea, no importan nada. ¿Vale? O sea... Esto, ¿vale? Seis bajas a este tío. ¿De qué? De nada, porque no ha servido para nada. La cabina, toda la vendida que me ha hecho. Me está disparando a mi termite y se va. Y a mí, vamos a ver, le está puseando en montaña. Digo, vale, voy a ayudarle. Que a eso cuando me ha ido para la calle y para atrás. Sí. Voy a ayudarle y nos llevamos a montaña. Pues se va, se va para Blanca. Sí, lo he visto aquí y luego se ha puesto a campear. Y luego piqueo la puerta y me encuentro al cérmelo rapeando por acá arriba. Ay, Dios santo. Sí. Y el termite, a ver, el termite lo ha hecho muy bien. Ahora, esperar tantísimo tiempo para entrar, plantar. Pruf, puf. Caramelo, pues te ha matado. Ya, pero bueno, porque he pensado que el chaval tenía dos de IQ. Pero tiene menos tres. Cerro yo las posiciones de mira, ¿vale? Vale. Voy a... Ay, let's go, baby. Ya sabéis que, bueno, actualmente estamos un Ranked, ¿vale? Por eso está pasando esto. Un Ranked es lo peor que podemos estar. Y ya el solo Q. Vamos, te digas, Pablo. Allí estás jugando Pablo el solo Q y en fin. Es que es lo que hemos estado hablando antes. El tema del solo Q yo creo que cada vez, cada season que va pasando... Es peor. Va empeorando, tío. Pero no es por culpa de los jugadores. Es por el simple hecho del tema de los rangos. Polo aquí, Pablo. Polo aquí, polo aquí. Polo, polo ahí. El tema de los rangos que Ubisoft, no sé si os acordáis, pero hace una temporada. Hace muy poco. Bajo los rangos, tío. No sé. ¿Por qué no lo pones en el medio para que mutee la trampilla? Ahí no mutea. Ah, no mutea. No, es en esta esquina. Si no, además es que hace mucho y no lo uso o lo que sea. Pero sí es cierto, o sea, y encima... El tema del matchmaking cada vez está peor porque la gente... No lo sé. Cada vez han peor los rangos, la verdad. Y encima cada vez los bajan más. Para que todo el mundo sea todo. Por lo tanto, con el... Estoy museando para atrás, creo. Vale, con el primer mute que has puesto en lavadora, muteas todas las escaleras, ¿vale? Para que no entren por ahí ningún trozo. Es más, desde la puerta ya no pueden entrar. ¿No aguanto esto a alguien, no? Sí. Vale, abre... Vale, han abierto la puerta, la pared. ¿Viste para atrás? Sí, me te viro. Habría que haber abierto la pared, tío. Voy para la romer, ¿vale? Voy fuera. No, man, en serio, el hecho de detrasado mental. Hay que irnos a montaña ya dentro de la bandería, ¿vale? Tengo un pavo cortándome... No, pero tengo un pavo cortándome... No me lo creo. No me creo tan... No me lo creo. Vale. Además, una granada que no iba a ningún sitio porque era absurda. ¿Ha montado una granada? Sí. Absurdísima. No, pero... Ya. Nah, está absurda, tío. Ve a eso a lo que me refiero este tío. Ahora que mate aquí no vale para nada. Ahora, se lleva las kills y... Y parece que es el que más está haciendo, ¿sabes? ¿Qué importa que se haga... Lo voy a matar que está arriba en la trampilla. No, la gente está en panellista. No, y se la hace, míralo. Madre mía. Madre mía, la gente, tío. Madre de Dios. Dios, qué matchmaking, tío. Define el matchmaking de Rainbow Siege. ¿Vale? Lo define muy bien. Pues nada. ¿Qué matchmaking? Y encima dice Easy con toda la cara, el cara mierdas. En fin. Un placer. Un leserece. En el siguiente vídeo le pegamos una paliza a este. Vaya tela. Easy. Y encima, pues venga, vaya que lo parió. No, te lo va. ¡Suscríbete al canal!